Con la presencia de diversas agrupaciones y distintos bloques políticos, la Asociación de Derechos Humanos recordó el último golpe de Estado en el país y sus consecuencias. Y siempre, uno como venimos diciendo, queremos rescatar los logros en estos 45 años de aquella dictadura militar que nos cruzó a toda la sociedad argentina. Y hoy tuvimos este tema del clima, las pequeñas lluvias, pero igual, el acto se hace una sola vez y la memoria es más importante que una lluvia. Por eso nos cruzamos acá al cabín donde estaban las boleterías y donde se viajaba tanta gente que nos trae tantos recuerdos. Y bueno, contento por la convocatoria, iba a ser como todos los años, pero este año hay alguna necesidad. Ya, ya el año pasado no se pudo hacer, que se hizo todo virtual. Y realmente, bueno, estamos agradecidos y realmente queremos recordar y homenajear, digamos, a todas las víctimas de la dictadura, a los 30.000 compañeros desaparecidos, a las madres, y bueno, a los familiares, a las abuelas y a todo lo que tenga que ver con esta memoria, ¿no? Que se fue construyendo. Y las madres siempre fueron un emblema de lucha y de amor, porque ellos nunca no buscaron revancha ni nada que se les parezca. Al contrario, caminando, 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 andando, recorriendo. Y bueno, y eso lograron, por ejemplo, que se juzguen a los represores, lograron también recuperar chicos. Y bueno, y son un ejemplo de memoria colectiva en el mundo. Por eso, ellas siempre fueron, digamos, vistas por escritores, poetas y artistas, vieron cómo valoraron su lucha, ¿no? Y hoy, bueno, a 45 años y a 38 de la democracia, nos volvemos a encontrar en esta plaza, ahora cruzado en el ferrocarril, pero también el ferrocarril tiene mucha historia. Porque antes las ciudades, va a recordar, ¿no? Que también tiene que ver con la dictadura militar, ¿no? Va a acabar recordar que este lugar era la ciudad que crecía en la vera el ferrocarril. Cañada fue importantísimo. Cómo creció Cañada toda la fábrica, los transportes, la madera, todo. Y después terminó siendo un lugar donde, abandonado, donde lo utiliza un grupo de poder que se quedaron con los ferrocarriles. Estos fueron, prácticamente son dueños. No son comprados, pero sí son dueños prácticamente. Y pasan millones y millones de pesos y atrás del ferrocarril de Villa Miseria. Eso realmente es lo que tiene que ver con esa matriz económica. Tiene que ver con el 40,9% de los pobres y el 50% de los chicos que no comen. Bueno, lamentablemente eso, hay asistencialismo, pero no hay justicia social, que no es diferente. La justicia social está basada en un proyecto político, económico y social donde se pueden desarrollar, digamos, los sectores productivos y haber la igualdad de posibilidades. Cuando hablamos de distribución de la riqueza, mucho interpreta que la distribución de la riqueza es regalar un pan dulce, una bolsa de 800 pesos, una tarjeta alimentaria o la caja pan en su momento. Pero se trata de otra cosa, distribuir la riqueza quiere decir tener la igualdad de posibilidad de todos los ciudadanos argentinos. Si vos querés trabajar, tenés la fábrica abierta. Si vos querés estudiar, tenés que tener las universidades abiertas. Entonces eso se llama la distribución de la riqueza. Y no como lo quieren hacer entender de otra forma. Entonces por eso seguimos luchando por más memoria y más justicia. Adriana, sumando a lo que dice Kelo también y entender cómo a través de este acto que se va a realizar se sostiene lo que es la memoria y el pedido de justicia. Bien, sobre el acto, ¿qué es lo que vamos a poder presenciar? ¿Quiénes están presentes? ¿Quiénes tendrán la oportunidad de dar su palabra? Todos. Viene gente de Salto Grande, gente de Totoras, van a venir. De acá de Cañada de Gómez, de Rosario. Distintas agrupaciones, distintos estamentos políticos. Todos tienen el micrófono abierto para expresarse. Pero para reflexionar en este día de la memoria, que estamos aquí como hace tantos años y seguiremos estando hasta que tengamos vida y dejar que nuestros hijos y nuestros nietos sigan, que tengan manteniendo viva la memoria. En homenaje a los 30.000, qué mejor homenaje para que no pase nunca más la memoria. La memoria de lo que realmente pasó, de las cifras, de la cantidad de gente que murió, desapareció y torturaron. Y mientras refresquemos la memoria día a día, año a año, esto no va a volver nunca más.